Cuando yo asumí la clase magistral en el año 2010, una de las dificultades que teníamos era que teníamos muchos estudiantes y antes de los parciales era necesario hacer coger. Obligarnos a estudiar antes con más anticipación por el parcial. Uno practica justamente antes de entrar los parciales y las semanas antes. Entonces nos dimos la tarea de diseñar cuises online. Los estudiantes pueden realizar los cuises varias veces. Son ilimitados y puede generar dudas y errores que los parciales no los cometen. Y de esta manera puede ahondar y autoevaluarse y ver sus dificultades ante el tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!